¡Así! ¡He aquí! ¡La voz femenina! ¡De Jessica Gómez! ¡Corinicas de la Guayquilla! Solo recuerdos, tristes recuerdos Solo recuerdos nos quedarán De los momentos que vivimos Día tras día, solo recuerdos Tristes recuerdos Solo recuerdos nos quedarán De los momentos que gozamos En nuestras vidas Guayquilla, guayquilla, guayquilla Hoy los recuerdos nos quedarán De los momentos que gozamos ¿Qué dices? ¡Mira, batallanos! ¡Jéssica! ¡La vida es una sola! ¡En vida! ¡Aprovecha! ¡Goza! ¡Canta! ¡Baila! ¡Pero no engañes, por favor! ¡Eso no! ¡Sí o no! ¡Vamos! ¡Vamos, gatita del amor! ¡La picaplausita del amor! ¡Canta, chasquita! ¡Canta es la vida! ¡Así es la suerte! ¡Por eso hay que disfrutar De los momentos que tenemos Cuando se puede Hoy día estamos Mañana no sé Por eso hay que vivirlo Cada instante de la vida Cuando se debe Guayquilla, guayquilla Guayquilla, guayquilla Guayquilla Una vez más El agradecimiento a Pili Madueño Gracias A los amigos de Apurima Antabamba, Cotabamba, Sanquira, Chayuahuacho ¡Huanca del Inca! ¡Muéquense! ¡Muéquense! ¡Ya no llores! ¡Vamos a bailar! ¡Canta, canta! ¡Coripitas de la Guayquilla! ¡Muéquense! 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 Muéquense!